Hola, os quería mostrar muy brevemente los primeros resultados de esta marca nueva que he pedido para probar que es productos así más naturales y como yo nunca suelo consumir azúcar blanca pues he pedido esto que es azúcar moreno de caña mezclado con melaza. En un principio yo pensaba que era la típica panela que viene aún así sin secar y que suele ser así más pastosa porque viene mezclada con el jugo propio que es la melaza, el jugo propio de la primera prensada. Pero al poquito ya de manejarlo he visto que es azúcar moreno refinada, bastante refinada por el tipo de cristales que tiene. Voy a sacar aquí un poquito, que he hecho aquí un agujerito. El azúcar está como muy 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 homogénea y luego está mezclada con la melaza. La verdad es que tiene tiene sabor y olor del azúcar moreno así virgen pero tiene pinta de haber sido procesada y luego mezclada con la melaza. Eso es lo que yo creo. Si alguno cree lo contrario yo no se lo voy a contradecir. Pero tiene los granos muy muy homogéneos como el azúcar blanca. Entonces yo creo que ha sido mezclada la melaza después del procesado. Esas son las primeras impresiones pero luego si veo que hay algo diferente lo cambiaré y lo editaré en la reseña. Pero eso sí, tiene lo que yo esperaba que es que está como pastosa el azúcar. No está seca como la panela que lo trituran y luego lo dejan secar. No, esta tiene la humedad propia del jugo de la caña que es la melaza. Espero que os haya sido útil y yo voy en cuanto haya consumido una porción ya de este azúcar os comentaré algo más. Un saludo.